En un contexto de profunda transformación del ecosistema español de microelectrónica y semiconductores, se ha analizado el impulso que el PERTECHIP supondrá para la industria en nuestro país durante un encuentro informativo organizado por Europa Press y Deloitte. Los expertos han coincidido en que es una oportunidad clave para impulsar y fortalecer el sector. Por esta situación histórica en la que atraviesa nuestro país y que nos debe ayudar para asentar las bases de un modelo económico más sostenible, digital y resiliente y construir un país competitivo a futuro. Desde el Gobierno han recordado que uno de los motores del éxito para gestionar los más de 12.000 millones del PERTE será la colaboración público-privada. Por lo tanto, creo que es un proyecto de país en cuanto a que tiene que integrar a todas las administraciones, tiene que integrar a las administraciones y al sector privado, tiene que integrar a la parte pública de investigación y a la parte privada y creo que tenemos que estar todos absolutamente alineados y creo que estamos y estamos consiguiendolo entre todos y entre todas, que realmente hagamos todos nuestros este proyecto y que sea un gran éxito. Y algo que me ha encantado es que estáis a la escucha de las iniciativas del sector privado. Esto es fundamental dentro de esa colaboración privada, público-privada, que generará o que llegará al éxito de este plan. Durante este encuentro en el que han debatido diferentes protagonistas del sector, ha participado el comisionado especial del PERTE que tras seis meses de evaluación ha destacado el talento nacional y la necesidad de poner en valor lo que tenemos. Yo creo que tendremos que vendernos mejor y así lo haremos. Yo creo que tenemos que anunciar y potenciar mucho más estas cualidades que tenemos dentro de la industria de la microelectrónica. El siguiente paso del PERTE será las diferentes convocatorias y proyectos concretos que se pondrán en marcha en 2023 para seguir transformando a España en un país autónomo en el diseño y la fabricación de microchips.